¿Qué es un sitio web y una página web? El sitio web es como un libro, una página web vendría a ser las páginas que lo componen. Cuando el usuario accede a ella, necesita una sola URL. Para moverse por su contenido, no necesita ninguna navegación, a diferencia de lo que ocurre en un sitio web. Todas las páginas web que componen un sitio web se encuentran en una misma ubicación dentro de un servidor. Un sitio web es un conjunto de páginas web accesibles a través de Internet. Comparten un dominio, pero el final de la URL es diferente para cada una de las páginas. ¿Cuál es la diferencia entre sitio web y página web? Las páginas de un sitio web están conectadas entre sí por enlaces normalmente articulados a partir de un menú o varios. Por ello, decimos que la navegación es una diferencia entre sitio web y página web. Es importante que esta navegación por el sitio web sea lo más simple e intuitiva posible, sobre todo si el sitio tiene mucho contenido. Una página web es parte de un sitio web y es un único archivo con un nombre asignado, mientras que un sitio web es un conjunto de archivos llamados página web. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video